En la Asociación de Desarrollo Integral de Baydambú en Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón, tienen varios proyectos, unos muy avanzados y otros que esperan comenzar a concretarse en 2019. Uno de ellos es la Casa de Salud para esta comunidad. Dentro de los proyectos, la construcción de una casa de salud que está en proyecto también. Tenemos aquí a la orilla de la iglesia, tenemos un saloncito comunal para los eventos ahí, los turnos o las refitas o actividades, bingos que hacemos ahí. Pero es una comunidad, digamos, que hace más o menos tres años para acá, es una comunidad muy organizada, donde como proyecto número uno tenemos la participación integral de todos los grupos de la comunidad en una sola organización. Esto nos lleva a que podamos ver el producto a mediano plazo ya con todas las organizaciones, llámese Iglesia Católica, llámese Comité de Deportes, que el Comité San Sinai, que es un proyecto que está muy avanzado también pronto. Para el nuevo año tienen varias iniciativas que sienten que pueden comenzar a caminar en beneficio de las 400 familias que componen la comunidad de Baydambú. Para el 2019 ya creo que tenemos presupuesto para empezar, ya tenemos el lote para lo de San Sinai, también se va a repartir la leche, me parece que para el próximo año, pero es un proyecto que ya está presupuestado, no sé, son bastantes millones para hacer el San Sinai. Entonces ahí vamos por etapas, nos queda todavía lo de la construcción, es un salón comunal que al fondo ya tenemos la propiedad todavía, pero ya es un proyecto grande que nos cuesta mucho. Uno de los proyectos que se encuentra bastante avanzado son los camerinos en la Plaza de Deportes, como podemos observar en estas imágenes. Hoy, dichosamente, estamos con un 90% de conclusión de los vestidores de la Plaza de Fútbol. Unos vestidores que han sido una partida específica en especie del Consejo de Distrito, junto con el Comité, junto con el grupo comunal de proyectos del Departamento de la Municipalidad, el cual nos dieron esa oportunidad de que nosotros aportáramos también mano y obra en especie. Y así es que vamos con un proyecto de cerca de los 7 millones de colones, con un aporte de una partida específica en especie de 5 millones 300. El presidente de la Asociación de Desarrollo dejó claro que en los últimos tiempos lidiaron con varios inconvenientes para avanzar con otras iniciativas, en especial cuando se habla de titulación de propiedades. Nadie es un secreto que esta Asociación de Desarrollo tenemos alrededor, ya este es el tercer periodo, pero nos encontramos con una dificultad, tal vez de las más grandes que tuvimos aquí, fue que todos estos terrenos eran propiedad del ITCO en un tiempo, luego fue la propiedad del IDA y ahora el ENDER. Resulta que para los proyectos comunales, para las obras comunales, más o menos 7 previos que tenemos, nos costó muchísimo fue el paso para legalizar los terrenos, para las escrituras y en este periodo no se nos llevó muchísimo tiempo, ahorita ya para el 2019 vamos a contar con la primera etapa y digamos la titulación de varios de los lotes. Esta comunidad generaleña trabaja fuerte para sobresalir en el cantón.